Mira, puta mano Si me encanta, es porque no tiene duda Te muestro lo que yo siento Mi sentimiento, mi sentimiento Yo voy a hacer tu coach o esa que va Me voy a hacer tu coach o ese bello largo Entonadito es por favor Eres perfecta y mi sonrisa que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré y porque fue de ti Porque sube que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Por eso eres lo mejor que ha llegado para mí Porque, y porque fue así Hey, adiós muchacha, adiós, adiós Adiós niña de kinder ¿Está bien? Yo quiero ver el que te haces pisado ¿Adiós, Gris? ¡Perry! ¿Tú quieres jugar, eh? Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque me enamoré y porque fue de ti Porque yo deje ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Porque tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque, y porque fue así